No se les puse las particulas de David a los ramones, vamos a la prueba Ya siempre hay que tomar ¿Y cómo vas a...? ¿Dónde vas? La rueda Vamos a subir No, tres Está uno ¿Eso está donde para? No Bueno, bajemos acá hasta el inicio donde está donde estoy yo Hasta que acá cae O sea, la 10 es un palo grande ¡Ahhh! ¡No, me estoy jugando, carajo! ¡No! 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 Vamos a subir Si se me ha apagado Sí Se ha apagado O sea, le doy la guantadita Ya, acá le va Acá, acá Vean la que yo estaba haciendo Vean ¡No! No, acá Off Cuéntame ¿Qué acertes, acá? ¿Qué acertes? No, acá No, acá ¿Qué acertes? No, acá ¿En serio? el tercero no entro tu que me iba a tirar cosas a ver si lo voy a revisar que queda todo listo ya pero es que la voy a saber que la voy no no porque es que ya no 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 ya queremos no 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 ahí está ahí está aquí está lo ven que gran equipo ya desde aquí para abajo tengo una mina ya ya es que hacia la derecha no es y 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 d y y y el diálogo y las casitas esas. Rápido, rápido, Leo. Ya lo acabé de mirar. Esa es la ubicación. Esa es la que arriba. Esa es la que arriba. Esa es la pupa. Esa es la pupa. Está muy fácil. Eso está muy fácil. Ay, no, Leo. No está muy bien difícil. ¿Dónde es? Acá. No se está pegando. Eso está muy fácil. Ahí era el otro lado. Para ir. Esa es acá, Leo. Esa es la otra. Corre, corre, Dios mío. No se está pegando. No se está pegando. No quiero hacer. No es un poco. No se está pegando. No se estoy pegando. No. No quiero hacer pegando. No vino a parkour. Está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mal parido Ya Espérenme, me voy un momento con el agua Ya lo pico 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 Entonces esta es falsa Saque No me estaba arrepintiendo Jalo, ubicación cero Para colocarle en el spam de los cibersex No, y donde está mi lado Mi agua Mi agua Usted la pasé En la casa se la pasé En el paso esta vaina vacía Y el agua Con el agua Usted lo puso arriba Huevón Con razón decía yo había explicado ¿Tiene agua de eso ahora? No Si estamos arriba Yo traje las frutas de coral No le doy a esto Ay, frutas de coral Ya, coja esto Perdón Eso Yo siempre me lo pensé No Sólo en la mitad Ya, se me lo carguen No Ya se me lo carguen Ya, se me lo carguen Ese muñeciano. Ahora vamos y están todos los equipos hechos en vista. Recuerde que era el piso de abajo. Estoy bien madrillo. Están arrasando esto en todo. Ahora yo vengo a la biblioteca con la chá de toque de silla. Mirio, ahí. Es que se va apagando esta vaina Rápido que no queda mucho tiempo Mi mechero se esta apagando rápido Pues venga y pongalas Uy Si No si Tengo un servidor donde llega un estronjo Malo es que ya había matado a la dragón Esto Es que necesitamos eso para los mecanismos Ya, eso es lo que vamos a hacer Ya, eso es lo que vamos a hacer Es por acá Es por acá Tranquilo Venga vamos a ver que lío hay aquí Hay un cofre Un enderpen Que conveniente No sirve Si No, no, no Es que solo es un coche Pero No, no, no 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 Tiene harto un chapillo Vea Un mapa de una aldea Esta no es esa Es esa Rápido le digo Uy hermano Que quería ver que salía pero no, que porquería Yo no recuerdo que salía Yo no recuerdo que salía Venga que por acá abajo está Que hay en el cofre Nada Ay Venga Ya de eso ahí La brújula Venga acá que está acá abajo ¿Está acá abajo? Supone Ay No recuerdo ¿Hugú más? Te la gartoncha Vámonos Los calabozos está acá oiga tiene pan te vas a soltar yo te quedo uy que malo donde es pensé que ya habíamos llegado donde estamos viendo ahí nunca hay nada no me puse no me puse no me puse no me puse que rincote que rincote no me puse 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 esa vaina es bajando claro esta vaina es bajando no me puse en la parte que son crucetas es hacia un lado no me puse no me puse es que lo malo es contra aquí son las crucetas acá abajo ya bajamos ya bajamos ya bajamos no me puse ya la encontré venga ya le dan las primeras ¿cuál es esa agua? no crees no voy a hacer cargist two ¿qué es esta mierda? no van a entrar no me puse a dónde caímos Y la acá Uy, perro Ay, está pija donde es No, acá no es Es que me mato a la dragona Y nos pela Luego hay una araña Está en el caso Dígale que no No, señora ¿Dónde está? Digo que está en el local ¿Es que no es que se dejó el celular? No, no lo dejo Ahí leo rápido No, no, no Uy, me te muerdi en la vida Vea Uy, luego tiene huevo ¿Es bajando? Falta un ojo ¿Es bajando? ¿Sí? Leo, espéreme Leo, ¿por dónde es? Me aturé En ese hueco ¿Acá? Ahí me explotó un clic Falta un ojo, Luis Le dije, saco el perro Démelo Y crafteamos todo ¿Dónde está? ¿Está en el ojo? Sí Pero no No Usted tiene el corso ese Leo, no veo nada ¿Qué corso? Yo no traje el polvo Usted sí lo trajo Yo déjelo Acabo de ver ahí Ah, no, sí, sí Lo traje Ay, corre En la mancha Ay, tam Ahí pico a su lado Véalo Yo no veo nada Pero mire, es ahí Pero, y se acuesta Y se acuesta No estoy acostado No, no 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 ¿Dónde es? Claro Claro Con razón No encontramos Ya 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 Nos pasamos Vámonos No puede ser Tengo una perla Coloca el pavo Uy, me van a matar No Yo me di cuenta Ponga la artoncha Eso se le pone artoncha Por todos los lados Atimbado Yo no tengo más Vámonos así Ahí le tiré la Esa Capido Capida Capila lava Hogares Alrás Y al final Vamos a ver Esa es Otra No aparece Mucho Sí Uy, oh Madres Luz No tiene una artoncha Está apareciendo Mucho Sí No, no, no No, no No, no No, no Ya Nos vemos En el infierno Ay, no No funciona Esta vaina El internet Mal Quieto, 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 quieto Vamos a ver Tira No, no, no No, no Tira el internet Me mata Ahorita Pum Me pego el putazo Y tiro el internet Toca primero los cristales Y cuidado con mirar ¿Qué control? Porque usted puede ver a los centers así Vamos a aparecer Ojalá aparezcamos Bajito Cuidado Un tapu Y un ¿Todo bloques? Un stack A ver, no, no puede ser Pero Lo coloques allá Acá de frente ¿Tiene perla? ¿Tiene perla? ¿Tiene perla? ¿Tiene perla? ¿Tiene perla?